Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una red asentada en el sur de Texas que lavaba dinero para el cártel del Golfo. La red estaba conformada por 10 delincuentes, nueve de los cuales están bajo custodia. Continúa la búsqueda de uno más. Están acusados de asociación delictuosa y de violar las leyes de movimientos de dinero usando el sistema bancario de Estados Unidos en Texas y Florida. Además, con la detención, las autoridades confiscaron un millón ochocientos noventa y tres mil ciento setenta dólares bajo la sospecha de producto de la actividad delictiva. De acuerdo con el expediente acusatorio, esta célula de lavado de dinero abrió varias cuentas en Bank of America, en Bronzeville, Texas, y envió sus números de cuenta a sujetos desconocidos en Florida. Ahí, los individuos depositaban en efectivo cantidades menores a 10 mil dólares, provenientes del cártel del Golfo, para evadir que se reportaran las operaciones. El mismo día de los depósitos, los acusados retiraban el dinero en Texas, también en cantidades inferiores a 10 mil dólares, para evitar las notificaciones. A su vez, le daban la mayoría del dinero a una persona que cruzaba la frontera hacia México a través de Bronzeville. Así ocurrió desde noviembre de 2008. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el dinero era producto de la venta ilegal de estupefacientes. Los detenidos fueron identificados como Oscar J. Aguilar, Yurixi Guadalupe Vega Martínez, V. Marie Fairbanks, Maite Aide Díaz, Lorena M. Moreno Martínez, Teodosa González Rodríguez, Yesenia V. Camposilva, Yamilet Sinaí Carballo y Miguel Jonathan Pereira. La persona que no fue detenida está identificada como José M. Rivera. Los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel y multas por 250 mil dólares. Pero este no es el único caso de personas detenidas en Texas y vinculadas al cártel del Golfo. El 24 de septiembre pasado, en Amarillo, Texas, las autoridades detuvieron a 14 personas. Les decomisaron 500 mil dólares en efectivo, así como cocaína, metanfetaminas y armas de fuego, en una operación cuya investigación duró dos años. Y un mes antes, el 19 de agosto, fue detenido Mario Armando Ramírez Treviño, uno de los líderes del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. Aunque su detención fue en México, se registró cerca de la frontera con Texas. El Departamento de Estado Norteamericano ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. Además, en octubre del año pasado, fue detenido Rafael Cárdenas Vela, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén. Era jefe de plaza del cártel y cubría las rutas de contrabando alrededor del río Bravo, cerca de Dona, Texas. Cárdenas Vela era conocido como Junior o Comandante 900 y fue detenido en Bronzeville. Se cree que se refugiaba ahí para protegerse de cárteles contrarios, como los Zetas. Y es que el cártel del Golfo controla la mayor parte del tráfico de cocaína y marihuana a través del corredor de Matamoros, Tamaulipas, en México, con Bronzeville, Texas, en Estados Unidos. Es así como distribuyen los enervantes a varias ciudades, principalmente Houston, Bronzeville y McAllen, en Texas, así como a ciudades del norte de Estados Unidos. Pero la relación del cártel del Golfo con el narcotráfico no involucra solo a personas, también a empresas. En mayo del 2012 se dio a conocer que Constructora GMC funcionaba como empresa fachada en Texas y participó en operaciones de lavado de dinero. La investigación señala que el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez operó una red en Estados Unidos y México para lavar sobornos procedentes del cártel del Golfo por medio de préstamos bancarios, compra de propiedades y transferencias de dinero entre ambos países. En Estados Unidos se detectaron alrededor de 20 movimientos financieros que terminaron en la compra de casas y terrenos en Texas por varios millones de dólares. Pero la relación del cártel del Golfo con Texas va más allá de las detenciones. Llega también a los enfrentamientos y ajustes de cuentas. En mayo pasado, un grupo de hombres armados ejecutó al abogado mexicano Juan Guerrero Chapa, defensor de narcotraficantes del cártel del Golfo. Guerrero Chapa fue atacado cuando subía a su automóvil en el estacionamiento de un centro comercial de South Lake, suburbio al noreste de Dallas, Texas. El abogado mexicano defendió durante varios años a integrantes del cártel del Golfo, incluyendo a Ociel Cárdenas Guillén, quien cumple una sentencia de 25 años de cárcel en una prisión federal de Estados Unidos. Operativos van, operativos vienen, hay detenciones y las autoridades desmantelan organizaciones, pero el cártel del Golfo sigue operando.